jajaja oye! me lo estoy puesto ¡Qué customers vamos a cargar? Es que es que le digo mas nueva Yo les voy aарcargar Yep, sabemos que el pe quoi YO MOTO ON mixeros ar 4 personas diarios No son했os de Executive Executive Todos lo que tejieron Y salieron así todos porque me picaba las patas ¡Aaah! Ya se frían ¿Cómo estás dormiendo? ¿No te pica unos angudos? Me hace que como me dormí luego el arco de cinco me infecté porque me había sentido chibolubes Pero que este no puso el aire por eso Es que ahí en la sucha del otro ramo en el cuarto de otro ramo no había aire contaminado No servía eso, no que solo ventilador había No se servía pero el control de eso no eran dos Pero a veces también Por eso no se servía No se servía, no se servía pero que ha de haber Un tipo de policía No se servía, no se servía pero que ha de haber Un tipo de policía Un tipo de policía Un tipo de policía Estaba abrojando de su hija Y que se le daban la oportunidad de Un tipo de policía Hola Y agradezco también a Cris por la salida que tuvimos ¿Por qué te vio por el patrón? Sí, sí, la puerta sabe que... Pártate de mí Hay que tener cuidado por la llave en el río porque ya lo andas perreando No, no, no es... Ya tiene nuestro amor, ya tiene nuestro amor De la tulipán De la tulipán Tiene la tulipán Ah, alguien de las redes Una señora Ah, ya sé, la tulipán La tulipán Oye, yo veo que la tulipán Está siendo hermosa No sé cómo se llama, es un morenito que hay que ver Bueno, yo en la media vi que estaba allá a bailar Tenía una gran conexión al bailar Vi aquella conexión Aquella... A ver si yo no sé qué Sí A ver La persona es que Pues aquí presente Para poder bailar ahí Cuando se pueda Ajá ¿Ah? Es un ratito pero sí A ver si está ahí Un ratito hasta las seis Ajá Mira que hay bastante violencia de las personas ¿Verdad? Oye, ya estamos más ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, es que yo... Es que yo... Es que yo... Pero de repente me vine ahora Y pues... Se puede ir a bailar Sí, pero de repente me están apoyando Ahí está ahí en los diferentes En los diferentes Ahí es cuando están principiando el discurso Sí, es que yo... ¡Muy bien! 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 Así que a ver qué tal 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 Sí A ver qué tal Echamos más tarde la bailadita ahí A ver que sí Hay bastante A pesar de que es día martes Día inicio de semana Pero siempre... A ver que hace rato que ya No, son dos semanas A ver... Dos semanas que no... Ah, no Sí, sí, no cambié Porque en la primera semana Es que todo es igual De vacaciones De vacaciones De vacaciones De vacaciones La verdad que a veces Es un poco raro Extraño volver Y así como que Una dejas de nuevo Ah, pero aquí Ah, no Sí 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 Es que ya estaba un poquito aflita Pero... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Amadillo Sí Sí No, no Vaya, vaya Ya nosotros hemos hecho una bailadita Vaya Ja, 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 ja Ya voy allá Esperen Sí, entonces Y entonces ¿Cómo se llama? Ya hemos aclarado todo Y entonces Ya se amógen A cortarnos bien Con todo Pero en adelante A cortarnos bien Sí Ah Sí Sí Sí, sí. Y a mi alquil local. Yo me voy a bailar aquí, pero no sé si no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y cuando el equipo sale bien y preguntar cualquier persona que te conozca. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no, y yo, ¿cómo le dio yo a utilizar las cosas positivas? Cuando me voy a hacer cosas positivas, grabar. Para poder tocar los latinos, no lo realizaron o respetar la posibilidad de sí. ¿Y una persona? Sí, sí. ¿Y ahora quién? ¿Qué pasa? ¿Vas a la Reina? Ah, ¿no? Mira, vamos a ver cuando salimos así como grupos al Carioca, va a Cris. Sí, sí. ¿Dónde está el gran karaoke? ¿Dónde está el gran karaoke? ¿Vue a ir a karaoke? ¿Le gusta cantar a karaoke? ¿Ven a karaoke? ¿Sí? ¿A qué? ¿Está en donde? ¿Por qué no puede pasar aquí? No hay que irse a desplazar nada más No hay que irse a desplazar nada más No hay que irse a desplazar nada más Una que te gusta que a veces a uno nos ve una lucha box pero por lo menos Estás aquí en la mierda chico porque lo gusta de... Así que ahí está y vamos a ver si bailamos allá que yo cabal, yo me voy a beber mañana que yo cabal, yo cabal yo cabal, yo cabal yo cabal, yo cabal yo cabal, yo cabal yo cabal, 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 yo cabal ¡Eh! 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 ¡Eh!